En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con la alegría de experimentar el amor de Dios, reconocemos con humildad que somos pecadores para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, por ti nos ha venido la redención, y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, se sabe públicamente que hay un caso de unión ilegítima en vuestra comunidad, y tan grave que ni los gentiles la toleran. Me refiero a ese que vive con la mujer de su padre. Y todavía os engreís, estaría mejor ponerse de luto, para que el que ha hecho eso, desaparezca de vuestro grupo. Lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reuníos vosotros, en nombre de nuestro Señor Jesús, y yo presente en espíritu. Con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar al que ha hecho eso en manos del diablo. En la carne quedará destrozado, pero así su espíritu se salvará en el día del Señor. Ese orgullo vuestro no tiene razón de ser. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Quitad la levadura vieja para hacer una masa nueva, ya que sois panes ácimos, porque ha sido inmolada vuestra víctima pascual, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con la levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, guíame con tu justicia. Señor, guíame con tu justicia. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, guíame con tu justicia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, guíame con tu justicia. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Señor, guíame con tu justicia. Aleluya. 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 El Señor es de con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Siempre me ha sorprendido la inquina rabia que tenían los judíos contra Cristo. No todos los judíos, lógicamente, porque un grupo grande de judíos seguía al Señor. Pero ¿por qué razón los fariseos, los saduceos, los escribas, tenían esta manía contra Cristo? ¿Qué hizo Jesús? Lo primero de todo debemos de entender que dentro del judaísmo existían distintas corrientes o familias. Algunas traducciones en español dejan mucho que desear y dicen que, por ejemplo, San Pablo pertenecía a la secta de los fariseos. La secta para nosotros tiene una connotación peyorativa. No así, para el mundo judío. Para los judíos, los fariseos eran una familia más, una corriente más dentro de esa religión. A Cristo se le persigue no porque niegue que Dios exista, tampoco porque vaya en contra de la moral ni de la ley, sino porque hace una interpretación distinta de la relación que cada uno de nosotros tiene que tener con Dios. Para un fariseo, para un judío ortodoxo, de la época de Cristo, ¿qué era lo importante? Solo una cosa, la salvación. Eso era lo importante. Y la salvación era lo fundamental. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Le dice el joven rico a Jesús. No le dice, ¿qué tengo que hacer, Señor, para amar más a Yahvé? Para amar más a Dios, para que Dios esté feliz conmigo. A ellos le importaba Dios, pero lo primero era su salvación. Y claro, ellos vivían una religión del cumplimiento. Tenían un montón de normas, muchas importantes y otras que no lo eran tanto. Y Jesús se enfrenta a ellos, haciéndoles ver que la verdadera religión es la que busca tener con Dios una relación donde uno le abra el corazón de Dios a Dios, pero también donde uno ame a Dios, respete a Dios, corresponda con amor a Dios nuestro Señor. Y esto es lo que traía por la calle de la amargura a los fariseos. Ellos vivían la religión cómoda, el cumplimiento. Pago el diezmo de lo que tengo. Voy al templo una vez al año. Cumplo con las normas rituales. Y quedo, decían ellos, justificado. Es decir, quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque he hecho lo que tenía que hacer para salvarme. Me siento bien. Es un Dios cómodo. Es un Dios que no me complica la vida. Es un Dios que sí, me exige algún sacrificio, pero ya sé lo que hay que hacer. Es esto y nada más que esto. Y cuando llega Jesús, que les dice que tienen que amar, que amar significa compartir incluso con el que no es de tu familia, que tienen que poner la otra mejilla, que tienen que amar a Dios por encima de todo, y ese amor a Dios implica abandonarte en Él, dejando al lado seguridades y certezas, esto les descoloca. Y por eso se enfrentan con Cristo y buscan cómo librarse de Él. Porque viene a romper una tradición cómoda, la del cumplimiento. Y ahora pregúntate tú, ¿y yo en qué tradición estoy? ¿Estoy en la tradición del amor? ¿Estoy en la corriente de corresponder al Señor? Aunque, como decía San Francisco, Dios sea nunca bastante, porque siempre pide y pide más, también te da. Porque cuando te pide, te va a dar. Porque cuando eres obediente a Él, el Señor te da su amor, su misericordia, te hace sentirte pleno. Y si no te hace sentirte, sabes que estás haciendo lo que debes. O estás en la corriente, en la tradición, de la ley de mínimos, del cumplimiento, del Dios cómodo, que no me complique la vida. Pidamos al Señor que no matemos a Cristo en nuestra vida. Que no persigamos a Cristo porque es incómodo, porque es difícil, porque buscamos un Dios que no nos complique la existencia. El Dios que me dé lo que le pido, que me perdone mis culpas y nada más. Y quedar justificados y tranquilos. El Dios cristiano es el Dios del amor. El Dios cristiano es el Dios que se entregó por nosotros para salvarnos. El Dios cristiano es el Dios al que siguieron los mártires, al que siguieron tantos santos como Madre Teresa de Calcuta, como tantos otros que entregaron su vida porque es nuestro Maestro la entregó por nosotros. Que sea así en nuestra vida. Y de esa manera encontraremos que la felicidad consiste no en protegerse ni en buscarse a sí mismo, sino como el grano de trigo que cae en tierra muere y porque muere da fruto. Que sea así también con nosotros. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo por la fidelidad a la verdad revelada, roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por Occidente para que no abandone nunca sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo para que cese todo germen de violencia, para que cese la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua y en otros países del mundo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, que el Señor agradezca a la gloria de su nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia. Oh Dios, Autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre cuanto, sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Carlos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los ojos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de los ojos. Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para el Señor Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén ¡Gracias! 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 Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.